Ya gente, este otro creo que vale 500 soles Puta con fe, puta si gana este otro El parador Anson y LM donó 75 besitos gracias Gracias hermano 600 lucas, ya si gana este puta puedo apostar 500 soles El parador Anson y LM donó 75 besitos gracias Pipilín Pipilín 1 2 2 3 5 6 7 8 8 9 11 11 12 14 entiende burro, no sirves para carry, no sirves para medio, no sirves para support, porque no entiendes, a cada rato lo intentas, ya no se que hacer contigo, anoche te he soñado, ya no se que hacer contigo burro, mejor ponte a jugar freefare, tienes caca en el cerebro, acepta cocudito, y para conchan eres terco, me la sigues timbrando a mi clavita justo cuando voy a desenar su chino de yogur, entiende burro, yo imperius, se tomara. El parador José cuyo tomo veinte besitos, pero si quieres encargar, güey, ya te normal termino, no te pasa, que tomes de una, el parador Diego es la que trabe, echa mi dono veinte besitos, gracias, o sea, silencias mi donacio, no, está bien que te queiches en dinero, y que te puedas comprar todo, oye que chucha, hermano algo tiene esta vaina, y tu como si nada borras donacio, no, esta mi dono recuerda el dinero no dura para siempre, y espero que nunca te falte, un plato en las hax en tu madre, es en primera, pues pío, me cago de reírse, chámalo, 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 Arvin, por favor, donde esta el le thing I can pop it, El te dejó drop bien, y luego te kejas de que no te da falta, y que el ninguno merece lo fácil, ¡Tíralo a todas las cremas! ¡Tíralo a todas las cremas! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero no estamos diciendo! Llévate eso, llévate eso, mete tus poderes ¡Llévate eso! ¡Ya va, Juan! ¡Ope, no se muera! ¡Va, va, va! ¡Retrocede, retrocede! ¡No te mueras tú, Yaquiro! ¡Vete! Ya se murió también todo, ¿verdad? ¡Con la hueva hacemos esta noche! ¡Si pese, Makita, como te dije ayer saliendo del evento sale celoso, y se dio cuenta y creamos un poco las cuales ella se fue como su prima a su casa, y yo chape mi taxi a mi casa, pero en esa discusión las cuales Makita ando triste por demostrar esa emoción ¿Pero por qué andas triste? eso quiere decir que no importa toda la platita, hermano y en vez de estar como huevón hacer que el cojo, ¿por qué no? Si quieres andar de bandido no es nada de malo andar de bandido, hermanito nada, no hay nada de malo pero tampoco puedes, hermano, que achores por algo que tú has propuesto, hermano dos propuestos ser... dos propuestos... yo voy con ese hate, yo voy con ese hate dos propuestos ser así, este... amigos con... doscientos empujeros y escuchame, me meto, me meto, me meto me meto, me meto, me meto, me meto y no seré tu colaborador y no seré tu colaborador y no seré tu madre, por eso la platita ahora brinda en mejores lugares ¡No! ¡Porque, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hay visión! ¡No, no! ¡No me debí meter de hocico! ¡Ya pensé que solo estaba el invoker, ¡caosa! ¡Hey! ¡Look at you! Está bien, está bien, está bien, que siga farmeando, tú siga farmeando al Chesito El espacio es para ti, siga farmeando, pega al Krixx, pega al Krixx La cosa es que puta vez tiene, ¿no? ¡Que te le duero al tío! ¡Mallas! ¡Activa las mallas primero! ¡No, no, no seas fácil, te vas a perder! ¡Vamos, eso! ¡Pegando, Krixx! ¡Dale, hermanito! ¡Oh, carga, 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 carga! ¡Ah, no, tienes susto! ¡Tú llegando, tú llegando! ¡Tú llegando, tú llegando, Soh! ¡Aquí en todo! ¡No hace, no hace tirarse! ¡No hace, no hace tirarse! ¡No hace tirarse! ¡No hace tirarse! ¡Está bloqueó todo esto, Pesupo! ¡Está bloqueó todo! ¡Está bloqueó todo! ¡Ya voy, Pampi, tranquilo! ¡Ah, la vieja! ¡Lo mata, sí lo mata, sí lo mata! ¡Estamos viendo todo el team! ¡Lo mata, Sobron, lo mata, Sobron! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! ¡Ay, brake, brake! ¡Adiós, mi hijo! ¡Oh, la vieja! ¿Sigan, sigan, sigan? ¡Se pueden verlo! ¡ene, sí lo mata, sí lo mata, sí lo mata! ¡Gracias, sigan, sigan, sigan! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Retrocedan, guantos! ¿Están bravo? ¡No, retroceden, ve going! ¡Retrocedeme, retrocedeme, retrocedeme, retrocedeme! ¡Reven! ¡Vete, Map, vete! te están siguiendo ay mira, todo esto está bloqueado loco, loco, loco loco, loco 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 a quien quieres engañar eres un abogado de 30 años sin experiencia que vive con los padres esto queda a tiempo mátalo march te gusta taggea te murió te murió te murió te murió maquita ella me acompañó también al evento de lima del día domingo y eso yo hablo de la policía por instagram así va a ser sincero yo no sé causas si eso te ha contado ella desde que acabamos un jungler también mira adelante farmete es cuestión de ti voy 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 sube sube as i van va va Va, 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 va Ahí muere, ahí muere No tiene ulti Va, va, va Va, 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 va No esté el arco, no esté el arco Va, 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 va El parador de Charcarvajal con 90 besitos Gracias Más de ahí, voy a ver que me van quedando Madre, no era para que falle Tu lanza, huevo No, igual No vi a donde clavarlo, no vi a donde clavarlo, lo voy a empujar a ti, no vi a donde clavarlo. Con la commander, con la commander y mi arena y el ulti del Yakiro, ese es combo letal hermano, combo letal. Aca, aca, atrás de Timber. No, 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 no. Hay muchas que ya debes llegar, saca Daga hermano, saca Daga, saca Daga para que inicies a un super con Daga y segunda hermano. Ya voy a sacar Daga, pero yo tengo la Daga ya. Ya, ya, ya. Y saca de ahí cuidas, cuidas hermanita, cuidas, cuidas. uuuh, tus botones botones un poco malo en Higran, en Higran, en Higran en Higran, en Higran, con el ulti y el Jakiro con el ulti y la comanda revive en Taita, tranquilo cazooo cazoo cazoo mami entran lo que puedo, un Sammy que bk porque oflits esa vaina de te vas pete vas te iban le estaba con 1 de vidra ¿Has durado en 3 segundos tu controla de un poco? Si yo te estoy viendo, no sabías a quién ir Hasta allá me la angie, pero digo Defendemos, defendemos ¡Cábalo, cábalo! Ya, SP, este legio No, qué falsa, qué chicha, tanto se hace Cuidado, cuidado, con su lag, hasta que jode demasiado Pero... ¡Ay, huevo! ¡No te corras! ¿Por qué agarras el más tanque, huevo? ¿Por qué agarran el más tanque? Porque es lo único que se ha quedado por el mongol Papi, se paga el carry, el carry ¡No te corras! ¡Este huevón! ¡Este huevón! ¡Que no se vaya! Si no perdemos, si no se va ¡Hazán! ¡Vamos a proteger! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a despiar acá! ¡Despierta en el lado, pues! ¡Vamos a la región! ¡Que no te apura ahí nada! ¡Vamos! ¡Salgamos de ahí! ¡Salgamos de ahí! ¡Salgamos de ahí! ¡Ya salimos! ¡A ver, Cábalo! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el TIL! ¡Está por el p... ¡¿Por qué? ¡Lean de este! ¡A ver la aquí! ¡Va, va, queda, va! ¡Probar a la, que veo ya! ¡Va, va, queda! ¡Va, queda, va! ¡Ya, grito! ¡Va, queda! ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué, comadre? El parador rudendario Bernardo Cárdenas donó 20 besitos. Gracias. ¿Desoladora? ¿Tienes un timing, un lion, un invoquer y no preferiste sacar BKB? Pero como tú siempre eres el gozo, haces lo que chucha te da la gana. ¿Podrías usar el 1% de tu cerebro, macha? Chatumar. ¿Pingüino, pingüino, pingüino? Comentario oculto. Mándame eso. Mándamelo, por favor. ¿Estoy atrito? El parador Joe Fernández donó 20 besitos. Gracias. Comentario oculto. Cuidado, cuidado. Cambia a ulti. André, 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 cambia a ulti. Piense la mierda. Piense la mierda, causa. Hermano, varias veces le estás cagando con ese ulti. Piense, hermano. ¿No ves que no me quiero acercar mucho? ¿Tiene esa basura? Madre, causa. ¿Dónde está el murió? Ah, güey, me desaparece. ¿Qué cólera, güey, güey, está firme? ¿Qué cólera esa commander, concha de su madre? ¿Nadie le he dicho a ti, hijo de perra, güey? Nada le he dicho en todo el juego, hermano, güey, ¿pa qué metes esos duelos? Qué cólera, güey. ¿Qué mista va, güey, va, güey, como si tuviese armadura para pelear, güey, güey? Este va tiene que meter el duelo con todo. No, me estás hablando, güey, hermano. Sube cada rato, vas solo, hermano, güey. ¿Ever más defienden? ¡Rapord, legión! Es el parabos Moon Alan Reynolds con 90 de los 90% de las 100% de las 100% de las 100% de все 100% de la 100% de Ey commissions. Me Haga mal, güey. ¡Trobo! 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 ¡XD! ¡Esc.tera! ¿Tienen payback? ¿Tienen payback? ¡Raporden! ¡Raporden a la Legión! ¡M Station come from Boy, whoa! ¡Rapensito! ¡Esta nunca ha salvación de la infancia! ¡Suelga todo el proceso! ¡Inhalve la SEMP, por ejemplo, que no, es consciente rir! El parador de Alvaro Miranda Carlos donó 30 besitos, gracias ¿A dónde más se puede ser KK? Claro, como crees que eres el malgoso, no tienes la culpa de nada Espero recapacites Ah, ¿tanto? Concentro, me desapareció Lo salvaste al Shadow, lo salvaste al Shadow, ya estaba muerto Ahí viene mi Legion, ahí viene mi Legion ¿Dónde vuelve de daño? ¡Lo matan! ¡Lo vuelve de daño! ¡Lo matan! ¡A uno, mete, le pez! ¡Qué asno! Sabía reportar ese Legion, mano, tremenda basura El parador de Alvaro Miranda Carlos donó 20 besitos, gracias Maquita, porque ahora ya no bailas No lampeas a A Porque ya no haces el ridículo Queremos ver el Maquita de antes, el humilde Oh, mira, a acá te va a instarar la prescripción de Aguilar El conquistado, ¿verdad? Padre de antes Clarito El Rock El rock Su Experiencia Y Eso Pero Lo Claro Así Su 式